Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos lesa, pero nos amamos, ya y vamos Ah, qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami No tenerte en mi vida, vida mía, ya está No te siento y lejos, siempre te siento presente, estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Y si es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué males vamos a hacer si así nos enamoramos, ya y vamos Ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos lesa, pero nos amamos, ya y vamos Ah, qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Los días yo la tengo que ver, así peleamos primero, es mi mujer, mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que ahí vamos No tenerte en mi vida, vida mía, mami No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ay, mami, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Na, 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 tranquilícese En la calle a nadie bese En la calle a nadie bese